El cartero ha llegado Y trajo una carta He leído y me dices Olvídate de mí Y mi vida se extingue Leyendo tu adiós En esta carta es del fin Que tú diste a mi amor Hay cartero, hay cartero Oye, vale esta carta Y que en ella le digo No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo Muy dentro de mí Si no viene yo siento Que voy a morir Música Por favor, entregale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Cartero, por favor Cartero, por favor Entrégale esta carta Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Cartero, por favor Cartero, por favor